Plan Control Territorial Unidades, atención Una misión Ferre Una misión Un ejército contra los pandilleros Y priorizar la seguridad del pueblo salvadoreño Son mil cuarenta y dos elementos de la Fuerza Armada que se suman al Plan Control Territorial Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Wilson Villaverde, la voz oficial de Alfa Producciones Les hablaremos en qué consiste el Plan de Seguridad de Nayib Bukel Y que en la actualidad se ha tornado un factor importantísimo para la sociedad salvadoreña Que por ende aceptable y con éxito rotundo desde su inicio a pesar de los bloqueos de los mismos de siempre Todo comenzó el 18 de junio del año 2019 Cuando el presidente anunció un plan que su gobierno podría trabajar para hacer frente a los grupos criminales Garantizando la seguridad de las familias salvadoreñas En la actualidad el ejército Nayib Bukele crece más de mil soldados Los que se asustan cuando ven soldados, los que se asustan cuando ven policías son los delincuentes De todo tipo, no solo los delincuentes de poca monta, también los de saco y corbata Los delincuentes se escandalizan, el pueblo no, y ustedes lo van a ver No solo en la capital, no solo en las áreas urbanas, en los pueblos, en el campo La gente ve a la fuerza armada y se siente seguro Ciertamente si lo comparamos con estadísticas anteriores, se ha reducido la cantidad de mortalidad Con el ardo labor que desarrollan el presidente junto con su gabinete Uniformados, ejércitos, bomberos para poner en las manos del pueblo la seguridad de su familia Con operativos sin precedentes, con resultados a diarios porque el combate a la delincuencia es 24-7 Un momento trascendente en El Salvador, en donde convergen el plan control territorial, plan de salud y plan protección civil Con esto está claro que el trabajo está dando resultado Y en las estadísticas se ven que se ha reducido de más del 80% de la sangre que corría por el país de El Salvador Pero el presidente va a profundizar el 20% que queda en la investigación Y llevar ante la justicia esos crímenes que siguen ahí impunes y que el sistema judicial no ha logrado llevarla a la pena Creo que El Salvador debe estar alegre por la educación, seguridad, salud, economía Que está resurgiendo, que son elementos claves en el país A pesar de los bloqueos, la fuerza armada siempre está ahí cumpliendo su labor constitucional No solo de defender la patria y de proteger a los salvadoreños Sino de estar ahí cuando los salvadoreños lo necesitan En las tormentas, Eta, Iota, Amanda, Cristóbal, ahí estaba la fuerza armada No solo en El Salvador, incluso en Guatemala y en Honduras Todos en el territorio, todos unidos, sumando para la protección de nuestra población Son palabras del líder, presidente de la República del Salvador, Nayide Bukele Que Dios lo bendiga, amén Gracias por mirar el video hasta el final Espero que te haya gustado Si es así, dale like Dejanos tu comentario Ayudanos a compartir Suscríbete a nuestro canal Y seguinos en todas nuestras plataformas en las redes sociales Instagram y Facebook Esto es Alfa Producciones Gracias por ver el video